Bienvenido a 3809 Shortwood Drive, en la muy deseada comunidad estilo resort de Vela Lago. Si usted es entusiasta de los botes, le encanta entretener a amigos y familiares, o simplemente está buscando una parte de su paraíso propio, esta casa y estilo de vida son para usted. Ser propietario de esta casa abre la puerta a una vida de recuerdos con sus seres queridos, alrededor de la gran isla de la cocina, noches de juegos en el loft, o una película en su teatro en un día lluvioso. Si la vida al aire libre está en su checklist, la piscina de 35 por 19, el spa, así como la cocina de verano, seguramente le encantarán. Disfrutar del espectacular panorama desde su balcón, con vista a su parte del Lago Tojo, con su copa de vino favorita, o un buen libro, calmará el alma en cualquier momento del día. Finalmente, navegue hacia el Lago Tojo, desde su muelle privado, y disfrute de la comunidad desde una perspectiva diferente, con la soberbia belleza y la naturaleza juntas. Vela Lago está ubicado en la costa del Lago Tojo, con más de 300 acres de lagos, ríos y canales, zonas de preservación de águilas, senderos para caminar, piscinas, gimnasio y mucho más. Esto es mucho más que un hogar, y realmente da sentido al significado nativo del Lago Tojo Pecaliga, que es, nos reuniremos aquí. Bienvenido a su hogar. Bienvenido a su hogar.